No, no, mira No, no, mira No, no, mira No, no, mira Hola, claro que sí Muy buenas noches, Puerto del Morro Aquí deseándoles un feliz carnaval Vamos a festejarlo a la grande Vamos a bailarlo, a pachaguearlo En esta maravillosa noche Ok, ok, muy buenas noches Mi linda gente del Puerto del Morro Un honor en esta noche Compartir con ustedes esta gran experiencia De carnaval Así es que vamos a bailar lo sabroso Desde Santa Elena, ¿no? Así que vamos a gozar Vamos a bailar que esta noche Recién comienza, ¿no? Así que Destor, Borbor, Molina Cuando quiera Vamos a bailar lo sabroso, mi gente No se preocupen señores Que hoy no estamos grabando, ya saben Todo está permitido en esta noche En esta fiesta de carnaval 2023, ya saben Vamos a disfrutar, vamos a gozar Éxitos de ayer, hoy, siempre Porque recordar Es volver a vivir Maestro ¿Está bien? ¿Qué nos tiene que decir por acá? Así es, así es Desde Santa Elena Venimos acá un recorrido Un tanto larguito No tanto, pero igual Venimos a gozar Y a bailar esta noche Porque hoy es carnaval, ¿no? Así que vamos a mojarnos No mucho porque puede ser frío Pero Vamos a gozar y a bailar Con toda esta gente, ¿no? ¡RICO! Por acá Ya sabes, caballero No se me hagan a las víctimas Agarra a su pareja Porque si viene más sabor Más música Ecuatoriana Familia, gente, bailadora Suena en mayo Sin tus besitos Sin tus abrazos Oigan, ¿no? Pero que eso me no es una ¿Yo? La diferencia Te soñe a gozar Ok, esto sigue Como no La pachanga Bailable Continúa en estilo nuestro ¿Qué pasó, caballeros? ¿Qué pasó, caballeros? Vamos a disfrutar Damita Si no tiene con quién bailar Entre mujeres Está permitido Caballero Si no tiene con quién bailar Entre hombres También está permitido La ley Ya lo permite Ya sabes Así que vamos a disfrutar Vamos a gozar Se viene Más amor Más éxito Y recordando Que el 50% Lo pone Esta institución musical Y el otro 50% Lo ponen ustedes Bienvenidos Y bienvenidas A cada uno de ustedes Se viene Algo bien bonito Para que lo voy a hacer De igual manera Maestro Cuando usted quiere Menos palabras Y más música Para que lo voy a hacer Si tus padres ya me oyen Es por mi mala cursa Y las historias ya no sirven Es por tu fe Y la ofensión Y se te vuelve Volverás Como el río Que lleva el agua Y se te vuelve Volverás Como el río Que lleva el agua Tú y yo Cuando florece el agua Tú y yo Cuando florece el agua No digas que has olvidado La tierra donde naciste No digas que has olvidado La tierra donde naciste Y se te vuelve Volverás Como el río Que lleva el agua Que vuelve Y se te vuelve Volverás Como el río Que lleva el agua Tú y yo Cuando florece el amor Tú y yo Cuando florece el amor Si vosotros ya me oyen Es por mi mala cursa Y las historias ya no sirven Es por tu fe Y se te vuelve Volverás Como el río Que lleva el agua Es que vuelve Volverás Como el río Que lleva el agua Tú y yo Cuando florece el amor Tú y yo Cuando florece el amor No digas que has olvidado La tierra donde naciste No digas que has olvidado La tierra donde naciste Es que vuelve Volverás Como el río Que lleva el agua Es que vuelve Pero que es el amor Tú y yo Cuando florece 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 el amor Y donde la gente pasa alegre Donde están los contentos Solo los contentos Celebrando y gozando El carnaval 2023 Hoy Aquí en el puerto de Morro Señores Yo quiero ver la alegría Al caravilla de cada uno de ustedes Caballeros ¿Qué pasó? Ustedes se incentivan A las damas Así que es ella Agarra a su pareja Invítele a la pista de baile A disfrutar y a gozar de esta manera Maestro Claro que sí En esta noche Vamos a festejar A lo grande Este carnaval 2023 Así es que las parejitas Se van sumando Poquito a poquito En esta noche ¿Sí es que? Vamos a bailarlo Vamos a bailarlo Tengo una bella Aquí en mi alma Tengo una pena Aquí en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí Venga una pedra, hazme mi alma Venga una pedra, hazme mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí ¿Dónde está mi gente en el puerto del morro? ¡Eso! Son muchos recuerdos que llevo en mi alma Son muchos recuerdos que llevo en mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y te alejas de mí Son muchos recuerdos que llevo en mi alma Son muchos recuerdos que llevo en mi alma Por el que te vas, por el que te vas, por el que te vas y te alejas de mi Por el que te vas, por el que te vas, por el que te vas y te alejas de mi ¿Y cómo lo baila mi gente sabrosa? La gente que está en el baile, ¿cómo lo dice? ¿Cómo está? Para que lo bailes, Mariana Morales Susanita Ávila, soy yo el seguido personal del pueblo del morro Vamos acelerando el pasito, vamos acelerando ¿Dónde está la gente más alegre? Los contentos, solo los contentos me levantan la mano El que no me levanta la mano es porque no se ha venido bañando Ni siquiera me ha mojado por ser carnaval Ay Dios mío, vamos a ver Que levante la mano, que levante la mano Que levante la mano, levante la mano, levante la mano Levante la mano, levante la mano, levante la mano Así lo baila, así lo goza mi linda gente Puerto del Morro, se viene éxitos y más éxitos Para que lo siga bailando, chical Suene maestro, quien quiera Vamos a bailar, Ecuador Pero con La diferencia Un día cogí el camino Tratando de olvidarte Si te salgo dos veces De tu lado me haces Lloré todo el camino Con tu recuerdo en mi mente En contra de mi destino He llegado a comprender Quiero separarme Quiero separarme nunca más de ti Quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho Porque me haces alta Porque eres mi vida Mi único amor Porque sufro mucho Porque me haces alta Porque eres mi vida Mi único amor Quiero separarme nunca más de ti Quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho Porque sufro mucho Porque me haces alta Porque eres mi vida Mi único amor Porque sufro mucho Porque me haces alta Porque eres mi vida Mi único amor Por eso no te desesperes Por eso no te desesperes Por eso no te desesperes Ha de ser por otros quereres De tu fuerte tic-tac-tic-tac Ha de ser por otros quereres La violencia de tus latidos La violencia de tus latidos Venga abriendo y veo una herida Herida que ha de quitarme Herida que ha de quitarme La vida Corazón, no sufro por él Corazón, corazón Corazón, no tienes por qué sufrir Corazón, no tienes por qué sufrir Si es por otro cariño Otro lo has de conseguir Y es por otro cariño Corazón, no tienes por qué sufrir La violencia de tus latidos La violencia de tus latidos Acabriendo y veo una herida Herida que ha de quitarme Herida que ha de quitarme La vida Corazón, no tienes por qué sufrir Corazón, no tienes por qué sufrir Tienen por una mano Solo solteros Solteros Pregunto Dónde están los caballeros Solteros Soltero Soltero que está buscando marido Ay Dios mío Ay Dios mío, ¿qué pasó por allá? Ay Dios mío, se viene Más alegría, más amor Familita gente bailora Del puerto del Morro, así es Bailadones y bailadoras de corazón Se viene, alegría musical Pa' que los siga bailando Por acá mis amigos No se olviden visitar el bar, ya saben Porque en el bar la vida es más sabrosa Pueden solicitar esa rica rubia Esa rica pincel Viene maestro, cuando usted quiera Y esto es para recuerdo Vamos a bailar, lo bonito Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarme Y ahora solo queda tu retrato Por su relata es solo a mí Siempre y cuando vivo esperándote Mi amor no pareces morir Ya no solo queda tu retrato Y ahora solo queda tu retrato Y ahora solo queda tu retrato Y ahora solo queda tu retrato Con un cigarro, mi alma me espera Cuando tu nada se llega Con un cigarro, mi alma me acompaña Porque me enseña a esperar Si esta noche, me quita el sueño Si este día, tú rezas Con el yacido, porque no vienes Que me detiene en tu caminar Con el yacido, porque no vienes Que me detiene en tu caminar Si esta noche, me quita el sueño Si este día, tú rezas Con el yacido, porque no vienes Que me detiene en tu caminar Con el yacido, porque no vienes Que me detiene en tu caminar ¡Vamos a bailar, amigo! ¡Ven a tos! ¡La diferencia! ¡Te pone a gozar! ¡Ven! Así es, por acá Ya estamos invitando a consumir en el bar Usted sabe que en el bar la vida es más sabrosa Y esta fiesta la estamos haciendo pues con el cariño Y el calor humano de cada uno de ustedes Así es que visiten el bar aquí dentro, ¿no? Colabore Esta es la fiesta de carnaval del barrio central Donde todos han aportado Así es que también queremos que aporten aquí dentro del bar Y que consuman Pues que aquí tenemos la rubia Dorado placer También tenemos bebidas, colas También tenemos allí Y un selecto pues ahí Que están atendiendo unas chicas preciosas Unas chicas hermosas Por acá también ya mismo viene la reina del carnaval A bailar junto a ustedes También a disfrutarlo a lo grande Así es que No tenga pena Sino que vamos ingresando Y venga a bailar Venga a disfrutar Esta noche pues hay que mover el esqueleto Hasta que salga el sol Por acá Le damos el cambio 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 Le damos el cambio